Noticias en un minuto. Bienvenido a las noticias. El presidente Salvador Sánchez Serene participó en la reunión del Cuarteto de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En el encuentro, El Salvador entregó la presidencia protémpore de este organismo regional al Estado Plurinacional de Bolivia. El gobernante destacó los logros impulsados por el país en los 24 meses desde la Quinta Cumbre Ordinaria en Punta Cana, República Dominicana, realizada en 2017. Durante el ejercicio de la presidencia protémpore, El Salvador orientó esfuerzos a realizar acciones estratégicas que permitieran robustecer la integración de los países latinoamericanos y caribeños. El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, inspeccionó los avances en la construcción de plaza marinera en el Puerto de la Libertad, que se realiza con una inversión de más de 5 millones de dólares. La obra que beneficiará a más de 127 microempresarios de la zona y a más de 1.500 personas de manera indirecta, tiene un avance del 7%. Noticias en un minuto.